¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí a nuestro esposo S.D. Martínez y voy a analizar este Valencia 1 Villarreal 1 Bueno, en clave valenciallista creo que ha sido el mejor partido de los cuatro es cierto que tampoco hacía falta mucho pero bueno, nos vamos al parón con mejores sensaciones de juego pero con preocupación, con preocupación porque el Valencia sigue en una dinámica muy mala que no sale absolutamente nada y sobre todo en esos goles que encajamos en los últimos minutos en el tiempo de descuento que pasó ante el Barça, pasó ante el Atleti, pasó ante el Celta y pasó también ante... bueno, ante el Celta no pasó en los últimos minutos pero te remontan en cinco minutos ante el Atleti sí que pasó ese 1-0 que viene antes del descanso y luego hoy ante... bueno, ayer ante Villarreal más de lo mismo te empatan en el minuto 48 en la última jugada a ver, en cuanto a lo que fue la alineación, un poco el partido del equipo bueno, más o menos la alineación la esperaba se cargó a Rafa Mir, que yo creo que fue así lo más novedoso y yo creo que se lo cargó con creces, ¿no? ya los dos primeros partidos, dos goles tanto del Barça como del Celta vienen por culpa de Rafa Mir, que no baja a defender porque está puesto en la banda derecha cuando él es delantero, también es verdad pero no baja a defender y los dos, sus marcas rematan solo y bueno, se lo cargó, puso arriba a Hugo Duro y Diego López bueno, perdón, y Almeida banda derecha para Diego López, banda izquierda para Rioja y en el centro de campo para Pepe Lu y Guillermo en el centro de la defensa, pues, lo habitual y en la portería, pues, más agarra a Pili sí que el equipo estuvo mucho mejor es cierto que fue superior al Villarreal de hecho, Marcelino lo reconoció los primeros 30-35 minutos el Valencia fue muy superior, dominó el juego el Villarreal prácticamente, bueno, ni se acercó a la portería de Mamar de Alvili pero siendo superior es incapaz de generar muchas ocasiones más allá del gol de Hugo Duro no vimos a Diego Conde hacer unos paradones o hacer unas paradas muy meritorias no se acercó el Valencia de forma muy peligrosa pero sí que es cierto que fue superior en todas las facetas del juego luego, no sé por qué, este equipo no sabe gestionar esos minutos finales de las primeras partes, de las segundas partes sobre todo de las primeras, ¿no? que siempre nos están metiendo antes del descanso ese gol psicológico que tanto ha solido afectar al equipo luego cuando ha salido la segunda parte pues no vuelve a suceder no sé si es falta de oficio no sé si es por la juventud no lo sé, la verdad pero es cierto que siempre todos los partidos nos están metiendo en el tramo final de los primeros 45 minutos ayer volvió a suceder una jugada también de mala suerte porque a Jose le pega con la izquierda cuando es zurdo rebota un poco pega un poco en Mosquera y se mete por toda la escuadra inalcanzable para Amar de Alvili es esa dinámica esta es una dinámica negativa no ganas desde el 15 de abril y todo sale cruz aquí le pega en el culo de Mosquera se mete gol pues es lo que me preocupa a mí de cara a los partidos que vienen en esa mala dinámica y cuando te metes en esa espiral es que no sales y todo sale mal pero bueno es cierto que para mí el Valencia en la primera parte se debió ir ganando y para mí fue injusto irse con empate en el marcador luego en la segunda parte venía ese miedo de a ver cómo sale el Valencia después de encajar el 1-1 en el minuto 48 como pasó antes el Barça que ya no llegamos ni a portería de Ter Stegen bueno pues el Valencia sí que sale un poquito mejor siendo otra vez superior al Villarreal pero luego Marcino empieza a mover el banquillo hace un cambio en el descanso quita parejo y saca a Ilías que ya da más de borde en la banda izquierda y vimos un mejor Villarreal de hecho con el empate antes de la expulsión de Gueye yo sí que estoy de acuerdo con Marcino que daba la sensación desde fuera que estaba más cerca el 1-2 que el 2-1 pero es verdad y como suele ser habitual cuando te quitan a un jugador cuando te expulsan a uno pues suele beneficiarse el equipo que tiene un jugador más en el terreno de juego expulsión de Gueye por doble tarjeta amarilla yo creo que Pape Gueye en clave Villarreal se lo tiene que hacer mirar porque lleva 15 partidos en la liga con Sevilla y Villarreal y lleva 3 expulsiones no parece un jugador violento no parece un jugador violento pero tiene que saber controlar y gestionar pues esas entradas cuando tiene tarjeta amarilla tiene que ser un poco más prudente más paciente y no entrar como un pollo sin cabeza como pasó ayer que es doble amarilla y roja para mí es clara la amarilla y está bien y está bien expulsado creo que es un poco torpeza del futbolista más que fallo fallo arbitral se queda con uno menos el Villarreal y ahí sigue este toque el Valencia en botella al conjunto de Marcelino y tiene ocasiones para poder ganar el partido pero no está acertado en tramos finales mucho centro lateral pero nadie nadie remató una lástima porque conforme se te pone el partido más de 20 minutos con un jugador más el Valencia tiene que ganar tiene que ganar después de los partidos que llevábamos tres derrotas consecutivas no se te puede escapar pero se te escapan esos tres puntos sumas un puntito es cierto que sigues ahí abajo es cierto que llevas un punto de 12 posibles que es una muy mala muy mala cifra y a mí me preocupa porque el calendario sigue siendo el mismo porque el siguiente partido después del parón viene el Atlético bueno viene el Opas al campo del Atlético Madrid y luego viene Girona la Sociedad Osasuna es un calendario que ya lo sabíamos antes de empezar la liga que era complicado y que se le está haciendo cuesta arriba al Valencia Club de Fútbol preocupado por eso por esa dinámica mala es cierto y hay que decirlo que nos vamos a parar con un Valencia que se identifica que se acerca más a ese Valencia de Baraja que vimos en la temporada pasada se acerca más un Valencia solidario un Valencia intenso un Valencia que presiona pues sí vimos una mejor versión porque sinceramente la imagen en Samamé la imagen en Balaidos y la imagen de la segunda parte ante el Barça fue muy mala por mucho que Baraja quisiese quitar hierro al asunto Guillermo no igual y el Valencia hizo un muy mal partido en Samamé hizo un muy mal partido en Balaidos y hay que decirlo ayer estuvo mejor pero ni aún estando mejor ni con un jugador más te gana el partido que eso es lo triste pero es el Valencia que tiene aquí montado Peter Lin con jugadores teído con jugadores que vienen de segunda división y bueno pues el banquillo sé que es tipo no sea competitivo pero luego falta revulsivo falta ese jugador de calidad que te puede dar te puede definir un partido te puede remontar un encuentro en primera división yo sí que quería destacar para acabar este videoanálisis las palabras de Marcelino cuando le preguntan por la situación del Valencia creo que bueno dice lo que todo el mundo pensamos y lo que piensa también Baraja lo que pasa es que bueno pues no lo puede decir porque es entrenador del Valencia y porque no le queda otra pero estoy seguro que Baraja cenando con su familia dice lo mismo y Marcelino ayer estuvo muy sincero dijo lo que todos pensábamos el Valencia se ha gastado un millón de euros en este mercado de fichajes hay seis equipos de segunda que se han gastado más dinero que el Valencia Club de Fútbol y eso es tristísimo para una entidad tan grande como es el Valencia Club de Fútbol con estas armas que son limitadas no limitadísimas pues Baraja va a tener que hacer otro milagro va a tener que hacer un gran trabajo para conseguir la permanencia que para mí ese es el objetivo por mucho que el Pipo diga que bueno pues hay que ir partido a partido que ahora es pronto para poner el objetivo que veremos cómo evoluciona el equipo que no se sabe si la plantilla es mejor que la del año pasado o peor bueno el objetivo del Valencia es conseguir la permanencia conseguir 40 puntos cuanto antes y luego pues si viene algo que cae del cielo fenomenal pero la realidad es es evidente y creo que ha quedado que ha quedado demostrado pero bueno en clave de Villarreal creo que hay que estar contentos 8 de 12 buen inicio de temporada un equipo con muchísimos cambios sobre todo en la parcela de medio campo para arriba un equipo que ayer lo vimos defender mejor sobre todo en esa segunda parte con un jugador menos que era pues el punto débil de este Villarreal donde estaba encajando muchísimos goles ya no solo en este inicio de temporada sino en el tramo final y bueno yo creo que vimos una mejor defensa un equipo un poquito más más ordenado pero es cierto que la primera parte no llegó a encajar ese comesaña por banda izquierda en ese 4-4-2 todavía hay automatismo que los nuevos jugadores tienen que coger y es normal porque Marcelino siempre es un entrenador que sus equipos son muy de autor y bueno y esto en este tipo de cosas se nota pero bueno yo creo que Villarreal tiene que estar contentos a mí creo que tiene un equipazo y va con muchísimas bajas a Mestalla y bueno es candidato para poder luchar por Champions y sobre todo por Europa de League o con Ferrelli tiene que estar en esa terna de 7-8 primeros equipos de la liga y tiene equipo para ello bueno nos vamos al parón con dinámicas muy diferentes un Villarreal que intentará recuperar a los jugadores y un Valencia que tiene que intentar acoplar a los nuevos fichajes hacer reset en la cabeza quedarse con el último partido con esas sensaciones con ese Valencia que vimos que se asemanjaba más a lo del año pasado y bueno pues a ir al Wanda Metropolitano que nunca hemos ganado en ese estadio pues oye las estadísticas están para romperla y a ver si podemos competir si el Atleti tiene un mal día y podemos meterle meterle mano bueno que disfrutéis de este parón de selecciones y nos vemos dentro de unas semanitas con ese Atlético Madrid Valencia hasta luego ¡Gracias!